Hola a todos, hoy os vamos a contar cómo se juega a OK Play. OK Play es un juego recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es conseguir una fila de 5 fichas en horizontal, vertical o diagonal. ¿Cómo se juega? Para comenzar a jugar, primero elige un color, después el jugador inicial comienza colocando una de sus fichas. El siguiente jugador debe colocar una nueva ficha a su lado ortogonalmente. Cuando los jugadores se quedan sin fichas, pueden mover las que han colocado. Se puede mover a cualquier parte siempre y cuando toque por un lado otra ficha. Gana el primer jugador en crear una fila de 5. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a OK Play, un divertido juego muy fácil de transportar y que se puede jugar en cualquier lado. El juego perfecto para la piscina o cualquier lugar al aire libre. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!